Música Esto nos marca el proceso de cómo debe el alumno conocer el idioma y cómo lo debe de aprender. Y nos marca a nosotros por la pauta para cómo vamos a enseñarles, cómo va el proceso de aprendizaje. Ha sido una meta porque ha sido mucho prepararnos, no solo de estar leyendo, de estar viendo videos, de estar viendo películas, de meternos en el contexto, pero sobre todo demostrar que tengo la competencia de dominar el idioma para poderlo transmitir a mis estudiantes. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Música 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 Música